Luna Aquí están Internacional Melodí Ancides Gioquia Y Dante Wilka Luna Al verde en las noches Recuerdo a mi amada Recuerdo sus labios Recuerdo su cuerpo Le vi gran amor Luna Tú que la conoces Sabes de las noches Que juntos pasa amor Ella entre mis brazos Me entregaba su amor Tristeza Luna Dile que la quiero Ruegala que vuelva Dile que la espero Solito Solito muy triste Solito muy triste Llorando por su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Siempre la recuerda Siempre la recuerdo Porque no regresa Para mí lo producciones Para mí lo producciones Desde Juliaca Sopateaditos Sopateaditos a sabor Sopateaditos a sabor Sopateaditos a sabor Y vamos a bailar, y vamos a gozar, con la gente maravillosa de Bolivia ¡Sale pues hombre!